Hola, soy Camila Soto, maquilladora profesional de caretas. Espero que les haya gustado mucho el video de Navidad y hoy tenemos un look para Año Nuevo. Para esta noche, los protagonistas son unos ojos ahumados en tonos azules y neutros. Vamos a utilizar esta paleta en tonos fríos. Para darle luz a la mirada, tenemos esta sombra que es nacarada. Para resaltar la mirada, tenemos esta paleta de delineadores que trae varias opciones. Recuerden que tienen que utilizar un poco de agua para darle mayor intensidad al color que quieran utilizar. El rubor para esta ocasión es en un tono muy natural. Por último, vamos a utilizar este labial en un tono rosa. Vamos a empezar con una sombra neutra en todo el párpado que nos va a servir como base para el maquillaje de los ojos. Luego, seguimos aplicando una sombra azul en el párpado móvil. Ahora, aplicamos un tono de azul más oscuro en la esquina superior del párpado y lo mezclamos con un toque de negro para difuminar las sombras. Iluminamos el lagrimal y la parte superior del párpado con las sombras macaradas. Para la expresión de la mirada, aplicamos el delineador negro. La parte inferior de los ojos se delinea con un poquito de azul. Y por último, el labial rosa. Bueno, este es el resultado final. Espero les haya gustado mucho este look. Les deseamos un feliz 2014 y recuerden que Caretas les trae muchas sorpresas a todos ustedes. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!